¡Vámonos a tu casa! Porque además hay que saber que Moreno Valle es el único personaje que ha escrito más libros de los que ha leído. Podría ser una saga de Moreno Valle y El Caldero de Casa Aguayo. ¡Claro! Algo así. ¿El Caldero de Casa Aguayo? ¿Qué me está pensando? Bueno, pero... A ver qué hora es para ustedes, la vacía es la hora de las penejas. Ahorita ya hay una crisis y la única manera en la que se componga es que Tony Galli le ponga una chinga a todos los que tenga, a que corra a los que tenga que correr, menos a nosotros, ¿verdad? Que no nos vaya a correr. Pero este, o sea, que ponga ya orden, porque sí puede mandar mensajes con sus voceros de decir, no, pero eso no sirve. Esos todos los van a cobrar. Moreno Valle y Simitrio, el prisionero de San Miguel. Mira, dice Alfonso Morales, yo opino que eso fue orquestado desde la presidencia de la república para desestabilizar al gobierno del PAN y llegar después el PRI como héroe. No, no, no creo que, no porque la relación del presidente con Moreno Valle, con el otro gobernador, es... Ay, quebrón. Sí, bueno, el que ya fue. Ah. Ya fue. El ex gobernador. El ex, perdón. Qué bueno que precisas. Perdón, la relación entre el escritor y la presidencia es muy buena, ¿no? Ese Raquel, Efe, claro, y a quebrar la economía otra vez. Qué ex, Armiento. Casi viernes cobran los obreros, casi quincena, cobra todo mundo, fin de semana, medio mundo, va al mercado, van a estar muertos de miedo. Qué ex, Armiento, presentan esto como una imagen débil. El mensaje es, con el PRI no pasaban estos desmadres. Madre. Dice John Mocua, no hay que espantarse, la gente del mercado no permitiría quemar su imagen, sus ventas no les conviene, hay que apoyar. Bruno Flores es el hueso, la lana, el poder y seguir provocando psicosis. Alfonso Morales dice, yo opino que esto es orquestado por la presidencia. No mames, hasta lo que no hace Peña Nieto se lo cargan, cabrón. Mejor cárguenle el haber contratado a puras güeritas para fotografiarse ahí en el barrio de la reina. Pero hoy ya sacó el gobierno del estado un video, Rueda, y no son puras güeritas. Bueno, no sé, hay que ver el espíritu. Ah, yo no vi ninguna morena, ¿eh? No, sí son maestras que trabajan ahí. Sí, vas a ver el video. Pues sale también la del barrio del artista, sale... Sí, sale en el estado. Pero en el que hizo el gobierno de Puebla, no en el spot de Peña, porque todavía no lo suben, pero el gobierno de Puebla hizo un video editado de lo que Peña hizo en el barrio y que ya se los pegué en el chanté en las troles. A ver, pónganlo. Para que vean este... Bueno, pero entonces, conclusión. A ver, conclusión. Sí, terminemos esto. Sí, hay algo que... ¿Cuál era la pregunta, güey? No, no, no se acuerda. Hay un plan de desestabilización. Hay un plan de desestabilización. Yo creo que se están agarrando de la inseguridad para maximizarlo. O sea, digo, ya es muy grave, pero hacerlo mucho más grave. Y, pues, agarrarlo como bandera política y empezar a desestabilizar al gobierno que empieza en el 2018. Mira, yo coincido. Creo que sí hay una intención para afectar la imagen de Tony Galli. No sé si el PRI no podría asegurarlo, porque además el PRI está tan desmadrado que no creo que tenga... no tenga esa capacidad. No le da para eso la razón. No le da, pues digo, están eligiendo a Lastiri. Y Lastiri, pues, es un aliado del escritor también. Ok. Yo creo que lo primero que tiene que hacer, ocurrir, pasar en este momento, es que mi carranca, güey, no le tenemos a este pedo, cabrón. O sea, a ver, espérate. Otros marranos, carranca. Más cráneos de marrano, por favor. Otro marranicidio. Ahí está el... Puros güeritos, les dije, Pedro Ángel Faló. Puros güeritos. A ver, nomás faltó un güerito ahí. A ver, carranca primero, no mames. Tiene una puta papa caliente en las manos, donde ahora sí no hay margen. Hoy ni salió. Hoy sí, no te puedes equivocar. Hoy ni salió. O sea, no salió la rueda de prensa. Tienes el gobierno de Gali en las manos, literalmente. O sea, una pinche... Yo pensé que ya nada peor podía pasar que lo de los frutas. Pero, pues es que... Además, de él ya más gana que arrancar, por amor de Dios, necesita más... Pues por eso corrieron al militar, me estaban contando que no les caían los fondos de... Seis meses, no cayeron seis fondos de la federación. ¿No estaba antes en el concepto? Seis meses, un militar brigadier, exmilitar brigadier, y pues dijeron, pues alguien que sí sepa mover los fondos, por favor. Ahora, último punto, yo diría. Los Simitrio y los Arabia, y esto no justifica nada lo que ocurrió hoy en el día, también son unos hijos de la chingada. O sea, no son una perita en dulce. Tienen intereses, hay mucho dinero alrededor de la organización, hay cosas raras en su mercado, cuando menos, por decirlo de alguna forma. Pero nada de eso justifica que el gobierno de Gali, de Banda, y la Fiscalía General del Estado, resuelvan esto, que está pasando de una crisis de seguridad pública a una crisis política. Porque la gente, los ciudadanos, nos estamos preguntando qué chingados está pasando en Puebla, ahora sí. Más que nos estamos asustando, ¿no? Pues sí, asustando. Y si de verdad, ahora sí, tienen pruebas de que hay una teoría de la conspiración, de la desestabilización, ahora sí es momento de sacarlas, porque esto ya está cabrón. O sea, ¿qué falta? O sea, hoy es la cereza en el pastel, lo de la hija de Simitrio. Sí, pero, o sea, nuestra capacidad de asombro no debe perderse, o sea, todavía puede pasar algo peor. Sí, algo peor, o sea, en esto no hay guión, no hay drama, y la ficción supera, digo, la realidad siempre supera a la ficción. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el desequilibrio? O va a llegar un momento en el que vamos a decir, Rafa, perdónanos, cabrón, y regresa. O la otra, ¿no? De que dice, ponga Neuquid en gobernación. O ponga Neuquid en gobernación. O decirle a Rafa, Rafa, ya no busques la presidencia, regresate a Puebla y sé gobernador vitalicio. O sea, qué chingada, o sea, eso es lo que busca, que no mames, que no mames, o sea, veamos, digamos, ya no mames, Rafa, regresa, güey, te perdonamos, güey. Digo, perdónanos tú, güey, nos equivocamos. O sea, ¿qué está buscando, güey? ¿Quién está haciendo esto qué está buscando? Porque además... Pues la percepción para el gobierno para 2018. O sea... Que se ven agochadísimos y bajarles un poco, que yo creo que no, tampoco se ven a hacer de que correcta. O sea, que están creando esto, generando este tipo de caos para afectar la administración de Galía. O sea, lo mismo, el mismo discurso de Galía se lo compran ustedes. Yo sí. Yo creo... Todos los errores que han cometido garrafales, como el que tú dices, de mantener a Diego de Dora Carrasco en gobernación... Están provocando estas cosas. Están provocando estas cosas y... Bueno, a ver... Sus enemigos están aprovechando todos sus errores para evidenciar... Tienes a uno sano de entrevistador... A ver, termina tu punto. Ah, ya está el otro factor. Yo creo que lo que están haciendo es aprovechando todos los errores, que son muchísimos, de la administración de Galía, para echárselos en cara. Ok, pero esto no es un error, güey. Esto es una ejecución. No, pero a ver, pero espera. Pero hablan de la inseguridad en general. Pero ellos, ¿tú crees que lo crearon? Digo, la ejecución puede haber sido por dos cosas. O sea, uno, porque algo debía la señora, o dos, porque como dicen, querían una rebancha contra el papá. Digo, porque no son peritas en dulces los señores. Tampoco lo decimos, claro. Entonces, no podemos descartar ahí sin nada. Sí, estoy de acuerdo. O sea, pero al final, sea el móvil que sea... El dañado es Galía. El dañado es Galía. Por eso, pero por lo que... Oye, bueno, también la familia, ¿no? No, bueno, bueno. Que pudo haber sido no ligado políticamente. Sí, claro. Mis condolencias a la familia y a Galía. O sea, la verdad, o sea, mis condolencias. Sí, es verdad. Y a Galía también. Es que fue un golpe, una carambola. Fueron a muchas bandas. O sea, le está dando en todo. Porque ahora puedes decir, como mucha gente que está diciendo acá, está diciendo Erika Vallejo, que pues como siempre los medios estamos diciendo la versión más cómoda. Y que pues ella considera que lo que están haciendo es tratar de amedrentar a un líder social que ha apoyado solamente a los locatarios, ¿no? Por la muerte de su hija. Pero es que, a ver, la muerte de esta niña, de esta señora, perdón, no es, no le beneficia nada a Galía. ¿Por qué? Porque todo el mundo le está señalando. No, el gobierno, sí, no solo para que lo señale. Porque la 28 está ardiendo y si la 28 hace, perderla. La 28 está ardiendo.